Quiero que prestes mucha atención, muchísima atención con algo que te voy a decir. Hay una persona que se ha alejado de ti y se dio cuenta de cuánto te ama. ¿Ok? Muchas personas no valoran en el amor a la persona que tienen a su lado. ¿Ok? Tal vez el amor que le brindaste, la estabilidad, el equilibrio, todo lo que pudiste haberle dado en su momento cuando había una relación, había algo bonito. No valoró toda esa fuerza sentimental, toda esa alegría que tú le transmitías siempre, no lo valoró. Pero en este momento, una de las acciones es que esta persona, pues, veo a alguien que no se despidió, ni siquiera te dio explicación que te amaba ni que te necesitaba, pero aquí veo a una persona que el tiempo que lleva alejada, separado o separada de ti, algo ha ocurrido dentro de su ser. ¿Ok? Pareciera que ahora se está dando cuenta de que cuando está sin ti, siente como un vacío en su corazón. ¿Sabes? Y empieza como a ponerse triste, melancólico, melancólica, como que algo le angustia. Pero ¿por qué esta angustia? Tal vez tú dices, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que ocurre? Y es lo que vamos a conocer y vamos a identificar. Así que quiero que prestes mucha atención, te conectes, porque si has llegado hasta este momento, es porque esta lectura te pertenece. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. La divinidad, los ángeles, el universo, quieren decirte algo. Así que vamos a ver qué nos dicen las cartas. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Vamos a identificar los sentimientos de esta persona que has conectado. Vamos a ver. Recuerda tomar lo que te resuena y lo que no, déjalo volar. Vamos a ver. Mira, hay una persona que muy al principio trató de hacer todo por ti, ¿ok? Sentimientos, emociones, pero repentinamente empezó a mostrar como cierta distancia. Alejarse de ti, tal vez a no hablarte, tal vez dejó de escribirte. De un momento a otro pareciera que mostró un desinterés por ti, ¿ok? Y aquí la carta habla de que hay alguien que te pudo haber dejado triste. Como que con dudas, melancolía, con inestabilidad, con muchas cosas. Con muchas cosas que tal vez ahora te preguntas qué pasó, por qué sucedió. Y es que, mira, había alguien que tal vez tenía como cierto desequilibrio emocional. No sabía qué sentía, no sabía cómo expresar, qué decir, ni el momento indicado en el que tenía que hablar. Y tú, pues, estabas obviamente sufrimiento. Estabas en sufrimiento, tenías mucha preocupación. A veces ni siquiera podías dormir, no sabías qué hacer, si ir y luchar por esta persona o dejar que esto simplemente se terminara. ¿Ok? Entonces, todo lo que se te va vuelve, mira. Porque aquí vemos el círculo. Porque hay un sentimiento que todavía está presente. Pero, ¿qué pasa? Mira, una de las situaciones más difíciles, y voy a entrar en esta acción. Tal vez ustedes establecieron algún proyecto. Esta persona te pudo haber pedido dinero prestado. Tal vez no te lo pagó, no te lo ha pagado. Pero, ¿qué pasa? Ahora, ¿hubo algún tipo de compromiso de tu parte que hizo, que hicieras cosas o establecer acciones donde tú quedaste comprometido o comprometida? Y esto también te da preocupación. Porque tú dices, yo lo ayudé, quité un préstamo, lo ayudé a conseguir un empleo. Yo busqué la forma de que pudiera tener estabilidad económica, de que pudiera satisfacer sus necesidades. Porque tú fuiste como una pieza clave en la vida de esta persona. Pero ahora, ¿qué pasa? Haces todo eso, y repentinamente esta persona se va, se aleja, y quedas con el compromiso y la responsabilidad de todas las deudas. Porque esa fue una de las cosas que más te dolió cuando esta persona se alejó. ¿Sabes? Se alejó y te deja con esas deudas, y tú dices, ¿y ahora cómo? ¿Cómo yo hago? Porque tal vez es mucho lo que hiciste, es mucho lo que diste. ¿Ok? Entonces, fue algo bastante complicado, y yo he tenido muchos casos de eso. De hecho, hay muchas personas que quedan endeudadas por entregar todo. Y veo en una energía, a ti te veo de esa forma. ¿Sabes? Como que diste todo, entregaste todo, pudiste haber hecho tanto por esta persona, y esta persona pues te pagó muy mal. Muy mal, porque se fue y te dejó toda embargada, toda ahí comprometida con ciertas situaciones. Mira, fíjate una cosa. Ustedes tuvieron muchos momentos donde sentían que ya nada de esto era favorable. Sabes, como que tú sentiste que esta persona te incomodaba, molestia, actitudes tóxicas, y puede ser que en algún momento esta persona se pudo haber sentido fría. Fría, 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 esta persona se pudo haber comportado contigo de una manera repentina, de cierta forma, que muchas veces como que te sacaba de onda. Tú decías, oye, pero ¿por qué tiene ese comportamiento? ¿Por qué hace tal cosa si yo no le doy motivos? Y muchas veces quedabas en dudas, y eso te podía causar conflicto emocional, sentimental, porque muchas veces hasta llorabas. Y decías, ¿qué hago? ¿Estaré haciendo lo correcto? Porque tal vez tu familia, y déjame te lo digo, tu familia pudo haber notado esa situación. Y muchos de ellos te lo advirtieron, te lo dijeron. Muchos de ellos, veo como, puede ser tu mamá, tu hermana, porque veo una figura de mujer. Como que esa figura de mujer siempre te decía, ¿sabes qué? Mira, esta persona no lo veo convencido, no la veo convencida, y como que no me da la seguridad de que las cosas estén saliendo bien. Y tú no hacías caso, tú insistías porque, como te dije al principio, o sea, todo empezó bonito. Todo fue guau, todo fue especial, y de repente todo empezó a caer, empezó a irse al suelo. Y es entendible, es entendible que tal vez ahorita tú tengas muchas dudas, y tú tengas mucha estabilidad, haya mucha tristeza. Porque cuando uno entrega todo, ¿verdad? Uno espera que a uno le entreguen también. Y esta persona, pues, no daba más. No daba más. Yo siento una energía de, de, de un, no sé, de un 80-20, algo así. Siento una energía muy poca que te daba esta persona, que te brindaba. Le faltó muchísimo, muchísimo que darte. Y pues, no, no está bien. Yo siempre he pensado que, o somos todo, o no somos nada. ¿Ok? O somos todo, no somos nada. Pero siempre también he pensado que es, eh, tenemos el valor de seguir adelante y de avanzar. Solos o acompañados, avanzar. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Es una lectura bastante fuerte. Es una energía bastante completa que estamos teniendo el día de hoy. Mira, muchas veces tú pensabas que todo, todo iba a terminar. Tú como que tenías, tú como que tenías esa intuición abierta de pensar, oye, aquí no anda algo bien. Parece que, eh, como que se te encendió una lucecita. No sé si era porque las mismas personas te lo decían, te lo advertían. Y tú también sentías que no había posibilidades. Tú también sentías que las cosas no estaban bien. Porque, mira, aquí hubo alguien que huyó. Pero ahora quiere volver a negociar. Quiere volver a hablarte. Porque pareciera que la tristeza que estás sintiendo. Como que en la vida pensó que todo iba a tener sin ti. No ocurrió. ¿Sabes? O sea, como que, ah, bueno, yo me voy, me alejo, me distancio. No, yo empiezo mi vida como si nada, mañana, nada ha pasado. No, señor. Aquí el universo le dijo, ven acá. Detente. Detente ahí. Las cosas no son como tú piensas. Las cosas no son como tú piensas y pues cálmate. Y por eso ahora vuelve la mirada hacia ti y te ve con éxito, llamativo, llamativa. Y entra en una angustia ahora. ¿Por qué? Porque no sabe si realmente lo que hizo en contra de ti fue algo favorable para su futuro. Entonces, veo una cobardía en sus sentimientos. ¿Ok? Porque en vez de luchar por ti, te alejó. Se alejó. Pero algo dentro de su corazón está estableciendo esperanzas. ¿Ok? Escribiendo. Esta persona, mira, a veces las relaciones se cansan. ¿Ok? Y tal vez puedo ver relaciones que tuvieron meses, años como pareja, 5, 10 años, 20 años, no sé. Inclusive algunos meses. A veces las parejas pueden aburrirse, cansarse. Y ahí es cuando dicen, ¿será que quiero? ¿Será que no? Y esas son las, lo que empiezan a identificar. ¿Sabes? Y empiezan a identificar si de verdad te quieren, si de verdad te aman. Y se empiezan a enfocar así, en el trabajo, en las amistades, en otras personas, con ojos de belleza. Con sus amistades, con personas con las cuales trabaja. Porque el aspecto es, el aspecto es que tú sentiste como que alguien de su entorno estaba volviendo. Pero, fíjate una cosa. Tal vez esta persona se pudo haber ido. Sí, se pudo haber ido con su expareja. O se centró con alguien de su ámbito laboral. O estaba conociendo a alguien de la calle, de amistad. Y hoy en día, esta persona anda como muy triste, melancólico. Anda como en las penumbrias. Y se pregunta, se pregunta, ¿será que tengo la oportunidad? Porque ve en ti mucho éxito, estabilidad, ve en ti oportunidades, ve en ti lo que es su verdadera estabilidad, su futuro. Porque esta persona no quiere alejarse ahora de tu lado. Y se trae una angustia. Sí. Pero, ¿sabes cuál es su angustia? El temor de perderte. El temor de que ya no estés allí. Cuando esta persona decida regresar. El temor de que alguien venga, ¿verdad? Y trate de hacer una vida contigo. Ese es el miedo. Ese es el miedo más grande. De que tú reacciones, tú reacciones a otra persona, a otra situación. O que reacciones tal vez hacia él o ella de una manera tóxica. Y en este momento, pues, esta persona siente que tú vales muchísimo. Sabe que tú vales muchísimo. Y te quiere dar el valor. Ese valor que te quitó, ahora te lo quiere dar. Te quiere dar ese valor que tú estableces en tu camino. Porque hay un sentimiento emocional muy bonito. Y ojo, ojo. Porque esta persona quiere volver a sentir el éxito dentro de los caminos emocionales. Mira, quiero decirte algo. Tú eres una persona que trae muchos sentimientos y emociones. ¿Ok? Tal vez hay alguien que quiere regresar a ti, la emperatriz. Porque hay alguien, alguna amistad tuya, que tiene como los ojos encima de ti. Como que le gustas. Pero no se ha sentido completamente confiado o confiada en decírtelo. Y esto, pues, puede crear en ti como una especie de descontrol. Porque la persona que se alejó de tu lado va a sentir celos, desconfianza. Va a sentir que tú tienes culpa. Porque esta persona te espía. ¿Ok? Esta persona parece que hoy pueda sentir celos de que tú puedas ser feliz con alguien más. Celos de que tú puedas tener suerte en el amor. De que tú puedas fluir. Y no con esta persona que se fue. ¿Por qué? Mira. Hay un tormento. ¿Ok? Hay un tormento. Esta persona está muy atormentada. Y te puedo asegurar que ahorita está hundido en la inestabilidad, en el alcohol, en lo negativo. Está pasando por muy malos momentos. Muy, muy malos momentos donde necesita, necesita gritarle al mundo. ¿Qué es lo que siente? ¿Cómo quiere estar? ¿Cómo quiere verse? Y que tú eres la persona correcta e indicada para su vida. ¿Ok? Que tú eres la persona que necesita en su vida. Para siempre. Lo que pasa es que al alejarse, pues se dio cuenta de cuánto te quiere, cuánto te ama. Y ahora es algo que no puede controlar. ¿Ok? Entonces, gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. El universo te guía, te acompaña, te llegue por el camino de la felicidad, del bien, del amor. Que todo lo positivo siempre llegue a tu vida. Crea y manifiesta. Hecho está. ¡Gracias! ¡Gracias!